Sin importar el día o la hora, si llueve o hace calor, la tropa social no descansa. Es así como durante este fin de semana afrontaron unas maratónicas jornadas en el marco de la atención a población vulnerable durante esta cuarentena. Jornadas caracterizadas por el afecto, en donde se brindó comida caliente a las personas participantes en las localidades de Bosa, Kennedy y Santa Fe. Es una invitación. Estar alegre, estar contento, trabajar usted con muchas más ganas. Agradecemos a la Alcaldía Mayor de Bogotá por la sopa y la ayuda recibida. Migrantes, cachivacheros, habitantes de calle, recicladores y población indígena que no logra suprir sus necesidades alimentarias han sido los principales beneficiarios con esas acciones en las que participaron conjuntamente IDIPRON y la Secretaría de Integración Social. Hemos estado en ocho jornadas en cuatro localidades. Mártires, Candilaria, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos y Suba son localidades que también han recibido la visita de la tropa social en donde además del alimento se caracteriza a las poblaciones lo que permitirá realizar unas acciones de atención y de posterior vinculación a los servicios de la Secretaría. Hemos entregado aproximadamente más de mil comidas calientes, preparadas y diferentes alimentos. Tienen los ingredientes principales, solidaridad, amor, cariño y apoyo. Gracias, tropa social. Gracias, tropa social. Estas jornadas dirigidas a la población vulnerable no solo alimentan el organismo, sino también el espíritu para poder afrontar de mejor manera los retos que plantea la vida durante esta pandemia. Un, dos, tres, yo tengo, yo tengo las varitas, los que tienen los poderes, para levantar la plata.